¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo traigo un grito llanero que nace del desespero de Venezuela y Varinas. Paisaje de ensoñación que nos regaló el Creador y hoy se encuentra destruida. Por eso cuando les canto, por eso cuando les canto, traigo mi dolor ya, voy al grito de tus cantores. Y sé bien que sí se puede con mil hombres y mujeres derrotar a los traidores. Desde Varinas, mi Venezuela, te quiero pedir perdón. Porque sabemos que aquí comenzó el desastre, que aquí nació el comandante que destruyó mi nación. Desde Varinas, mi Venezuela, te quiero pedir perdón. Te prometo que más temprano que tarde saldremos de este desastre llamado Revolución.